bienvenidos a los pelos de la burra y hoy ando de gafas y de cómo se llamaba este piloto como se llamaba este piloto top con ahí sí porque vamos a poner a competir a tres musculosos pero musculosos musculosos y sin duda alguna tendrían que ser los más importantes primero mi favorito no están que para mí es el musculoso de corazón challenger y además el nuevo camaro zl 1 no son tres vehículos muy musculosos por el gt 350 de mustang el camaro zl 1 y además el challenger por ahí de la arribita de los 500 todos como estas cosas cuéntamelo todo cuál es tu favorito de los tres y favoritos en challenger como ya saben yo soy muy fan de challenger así que yo el día de hoy voy a defender a mi challenger que es el más guapo de todos si te parece el más guapo yo creo que los tres son coches muy de mucho corazón sin duda alguna que mayor ponte en la sociedad en la historia de todo y toda la vida del mundo en la que el que más clubes tiene más fanáticos que ha salido más películas está más cañón es el mundo pues no sé es que te gustan así feos y grandotes no tampoco vamos a tener mucho cuidado porque el challenger está súper bonito y creo que de los tres sin lugar no se ha convertido como en el muscle car por excelencia precisamente porque es el que ha tenido un poquito más de fuerza quizás en los medios sin embargo challenger es de los tres y que yo creo que conserva esa esencia del muscle car del pony como creció sigue teniendo rasgos súper característicos de los primeros ponys y es una razón que a mí más me gusta es como regresar a esa esencia y precisamente si quieres regresar a los motores grandotes que rugen y que son súper poderosos y rabiosos pues también sumarlo un poquito al diseño y eso lo tiene aquí creo que del que menos fans somos en general es de Camaro ¿no? o sea en términos generales pero lo que te puedo decir de Camaro es que todo el tiempo ha estado a la par con el Ford Mustang peleando el lugar yo creo que ha sido el principal competidor de los muscle cars dentro de estos tres que ahora bueno ya se añade de Charly en las últimas fechas pero Camaro también unas líneas muy deportivas muy duro contra la Ford Mustang y todo el resto si Camaro y Mustang siempre han estado ahí tete a tete y comenzamos por la Mustang que fue presentado en aquel en 1964 en la feria de Nueva York en donde en el Empire State después de King Kong con su cara en Cancún se subió ahí subió ¿no era en serio? y este subieron un Mustang por el elevador en pedazos evidentemente y se presentó primero en el auto show de Nueva York y luego se presentó en la azotea del Empire State ¿el azotea? ¿o no te dicen azotea? no era en el rooftop porque el Empire State no tiene azotea muchachos solamente King Kong subió a la parte más alta en la azotea del mundo bueno un rooftop es que lo eres como muy mamalowers ¿no? es como la más mamalowers de las tres ¿correcto? ¿de las tres? de las de nosotras tres exactamente oye bueno pues ahora el Mustang sin duda alguna insisto ha tenido muchas versiones películas, bullets, clubes, el club Mustang metropolitano, el club Mustang México está muy cañón entonces yo creo que del Mustang se han hecho muchas versiones, muchas ediciones especiales y además contaron con un genio entre sus filas que es sin duda alguna el maestro que Dios lo tenga por allá arriba, Carol Shelby, Mr. Carol Shelby, descanse en paz, te extrañamos mi Carol ¿no? si sin duda es un vehículo que bueno siempre ha aportado ese DNA de un vehículo musculoso pero también conservando lo clásico es un vehículo que fue pensado para competir, fue por eso que se le añade este equipamiento Shelby desde hace, desde sus inicios y en esta ocasión GT350 no es la excepción es un vehículo V8 que bueno tiene 526 caballos de fuerza ojo, ahí les va, eh Lore, puta atención por favor, no es el más brioso, no es el que más caballos tiene, porque ahorita vemos los motores de los demás pero 526 caballos son suficientes, a mi es lo de él ¿no? y además las franjas, el diseño del señor Shelby, ¿para qué quieres más caballos? ¿cómo que para qué? ¿para qué quieres más brío? pues es que una de las cosas, o sea, uno de los puntos más importantes dentro de los muscle cars es precisamente el caballaje, ¿cómo suenan? ¿quién es más poderoso? ¿quién es más potente? no vamos a hablar de consumo de combustible ¿no? no, ya sé que no, bueno, de Mustang por cierto hay una versión de 4 cilindros, que ahí los puristas dicen, no mames, como una, bueno iba a decir no mames, pero así dijera mucho no mames, como una versión de Mustang de 4 cilindros, yo ya lo manejé y se maneja bastante chido, aunque el de hoy es el Shelby, el Shelby, es su Shelby pero regresamos a lo mismo, o sea, realmente lo que quieres cuando se trata de un muscle car no es consumo de combustible, ¿no? no es tener una muy buena relación con la gasolina, sí, 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 estamos pensando en que todos tenemos que ser ecológicos y ambientales es tener una buena relación con tu cuerpo, fíjate, yo cuando me subo a un Shelby, meto primero, acelero y miren, aquí abajo no, no, aquí en el ombligo, espérate, ahí es donde sienten las cosquillas cuéntame ya pues los datos técnicos del Shelby lo importante, yo creo que del Shelby también, es que para algunos puristas, este auto a comparación de Challenger y de Camaro sigue conservando la transmisión manual de 6 velocidades yo creo que ese es un punto a su favor, en términos de sensación de manejo, cómo se siente el vehículo este yo creo que es su fuerte, una de sus características fuertes del Shelby ok, dame características técnicas porque esto se acaba muchachos, los pelos de la burra hoy es importante que nos digan aquí abajo en sus comentarios, escriban a nuestro canal de YouTube cuál de los tres es el mejor, si el Shelby, Camaro o bien el Challenger que es esta versión súper furiosa que le gusta tanto a Lorena con 707 caballos es un motor 5.2 litros con 526 caballos de fuerza a las 7500 revoluciones y un torque de 429 libras-pie de torque a las 4750 revoluciones pero de madre cabrón, no, 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 te digo y se le acopla la transmisión manual de 6 velocidades que para mí yo creo que es una gran sensación de manejo sabes que no me gusta que cuando metes el clutch, cuando sacas el clutch del Mustang te queda aquí como la oreja, no, se corta súper alto, entonces tienes que, vas así y luego entonces ya te bajas del coche y vas, no, que traes, no, que traes un Shelby o que empiezas como, ajá, que empiezas, te subes y estás como muy tranquilo y de repente empiezas a meter el clutch y sales con la pierna así de fuerte porque también lo tiene durito si, quien, el clutch, ah que bueno, ok, oye, bueno, vámonos con tu Challenger Lorena Marínica la dueña de los 707 caballos, yo creo que es definitivamente el que mantiene como toda la herencia la, el diseño, así, es como de ese feo que te da pena decir que te gusta porque está sabrosón, nada más, ¿no? yo creo o sea, es como si te gusta el naquito, ¿no? de la, del... no digas esas cosas no, no, nada más el sabrosón que no está tan guapo, pero está sabrosón está, está este, gordibuendo, ¿no? nada más no, porque está fit, el Challenger está fit, espérate no, no está fit, está gordibuendo, está gordibuendo, no está gordibuendo, no está gordibuendo este tiene un motor Hemi, eh, es el, estamos hablando del SRT Hellcat, 6.2 litros, V8 de 707 caballos de fuerza, es el que más me gusta, eh, súper cargado, es uno de los autos que... y dime la verdad, ¿te da cosquillas debajo del ombligo? sí, por supuesto, siempre... no, es que a mí, la verdad es que manejar el Challenger, además déjenme les digo que este Challenger tiene dos llaves, una negra, clink, y una roja, clink, la roja es para que te entregue todo el power, gimme, 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 todo el power, y entonces ahí te da los 707 caballos de poder, y la otra es para mis muchachos del ballet, que ya saben cómo son ajá, exactamente, entonces es para no tener quizás tantos, eh, pues tantos caballos y poder repartirlos de la manera correcta, ahora, una de las cosas, eh, esta tecnología y, o sea, dentro de todo lo que tiene, tiene como muchos aspectos importantes, eh, tecnológicos que mejoran el desempeño del propio auto, con este motor tan grande, evidentemente también necesitas poder, eh, pues bajar la temperatura del motor, entonces tenemos, eh, extractores de aire que están patentados, también junto con los colectores de aire que están patentados por la industria, no, son grandotes, es fuerte, es musculoso, pero tiene todo lo necesario para que no se quede parado ahí a la mitad del periférico, este, extractores de aire, como les decía, son dobles para reducir el calor, la turbulencia en el compartimiento del motor, y la versión Scat Pack, que incluye entradas de aire shaker en el cofre para un mejor desempeño, así que tiene todo, absolutamente todo, para darle, 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 y que no le pase nada al coche. No, y además darle en su madre a cualquiera porque la verdad es que el Challenger la tiene más grande. Bueno, la máquina, no, la máquina, y la carrocería porque son 110 kilos más, eh. Exactamente, es también otra de las cosas. Ahora, ¿quién, hay quienes preguntan quién gana en una drag race entre un Mustang y un Challenger? Seguramente un Mustang precisamente por el peso. ¿Y por qué es más? Añadido. No, 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 porque sea nada más Mustang, también por el peso y por muchas otras cosas. Los caballos no quiere decir, no, no, no son, no significa que sean necesariamente el más potente o el que vaya a ganar siempre. Pues el tercer competidor y que recientemente se presentó la nueva versión es Camaro ZL1. Estamos hablando de un motor 6.2 litros con 650 caballos de fuerza y 650 libras-pie de torque. A esto, a este vehículo se le añade la transmisión automática de 10 velocidades. Ahora ya tiene más velocidades y este motor, el del ZL1, es el que estábamos viendo en Corvette. De hecho, este motor ya lo habían utilizado el Corvette y ahora Camaro ZL1 lo porta. ¿Qué dijo? Camaro ZL1 lo porta. Entonces, a ver, recapitulemos. Caballos de Mustang del Shelby GT350 son 500, 526 caballos de fuerza. Entonces, Lore, ¿cuántos tiene el tuyo? 707 caballos de fuerza. Y entonces, ¿cuántos tiene el Camaro? 650 caballos de fuerza. A mí la verdad es que el que más me gusta es el Mustang. Yo no sé si por tradición, por toda la tecnología que ha desarrollado Ford, porque está súper chido. Hay muchas cosas que me gustan mucho de Mustang y yo definitivamente me quedaba con Mustang. No dejo de reconocer que los otros, la verdad está muy bien, están súper buenos, pero la herencia de Mustang... Con los pelos de la burra en la mano. Y habían de ver cómo gritó la burra para los pelos. Este, me quedo con Mustang. Tú. Yo me quedo con Challenger. Porque además llegó después una versión Demon que vino a partirle a todos la Mouser. Claro. Oye, si no, ya nada más como breviario cultural. Paréntesis, corchete, corchete. En el autoshow de Nueva York se presentó el Demon, que es una verdadera... De... Dodge, ¿no? ¿Esto cuánto tiene? Nada más así. Es una edición especial de 100 coches. ¿Cuánto? ¿Cuántos caballos? Son ochocientos... Ocho, ¿no? Ocho caballos de fuerza. O sea, eso va a ser 2.9 segundos. 2.3 segundos. No, 2.9 segundos, ¿no? 2.9 segundos, chale. Pero bueno, ¿y tú? Yo me quedaba con el Ford Mustang, el GT350, ligero, transición manual de 6 velocidades y este motor 5.2 litros de cigüeñal plano. Bueno, pues ahí opinen en los pelos de la burla. A ver cuál les parece mejor de los tres. Ya nos vamos porque estamos a punto de entrar al aire. Recuerden que estamos de lunes a viernes en el 102.5 de su FM a las 4 de la tarde y los sábados de 10 a 12. Suscríbanse a nuestro canal. Que... Adiós. Bye. Bueno, pues ya son las 4 de la tarde en punto. Señoras, señores, qué bueno que están con nosotros y qué bueno que nos acompañan en esto. ¿Qué? ¿Qué?